Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tamo el sol con el puñetar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alidad Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautice y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame y deja que con un grito que lo logré Bésame el torrente de ilusiones bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches mis diluvios Y mi cielo pleno sol Bésame los ojos a un dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautice y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logré Bésame el torrente de ilusiones bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches mis diluvios Bésame mi vida y mi vida y mi vida y mi vida